Michelle, y lo que sucede es que en este caso hay más preguntas que respuestas. Una de ellas, ¿qué pasó? ¿Dónde está este joven que desapareció? Como que si la tierra se lo hubiera tragado, no se sabe absolutamente nada de él. ¿Dónde lo dejaron? ¿Estará vivo o estará muerto? Es una de las preguntas y las interrogantes y en estos momentos continúa la búsqueda. Mientras tanto, otra persona que desapareció, pero porque salió huyendo, es el subinspector que ahora mismo nadie sabe absolutamente nada de él. Y de hecho, todas las declaraciones apuntan que él fue el responsable de todo. Por supuesto que el seguimiento periodístico nosotros se lo estamos dando. Ahora mismo nos enlazamos con Marvin García. El periodista García está dándole un seguimiento directo a lo que está sucediendo con este subinspector que aparentemente fue el responsable de todo. Marvin, muy buenos días. Cuéntanos. Gracias, compañeros. En Estudios Central, esa información que tenemos. Y es que le damos seguimiento al incidente que se registró allá en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, donde están buscando aún al subinspector involucrado en la muerte del canadiense. Sin embargo, las autoridades de la Policía Nacional Civil han indicado que han elevado una alerta roja a nivel internacional para poder dar con este subinspector. Me acompaña el director general de esta institución, David Boteo, para que nos dé detalles de esta alerta. Sí, muy buenos días a todos. Muy lamentable ese hecho suscitado en el municipio de San Andrés Itzapa, el departamento de Chimaltenango, en el cual una persona de nacionalidad canadiense y otro guatemalteco que se encuentra desaparecido. Es un hecho lamentable porque realmente fueron elementos uniformados de la Policía Nacional Civil de la Comisaría de Chimaltenango, por lo cual ya hay cuatro agentes capturados y el subinspector que se encuentra prófugo de la justicia, con orden de aprehensión internacional también, porque se tiene información que posiblemente se haya trasladado hacia el vecino país de México o el departamento de San Marcos en Guatemala. Ya se encuentran equipos de búsqueda realizando estas diligencias de localización y búsqueda también de la persona que se encuentra desaparecida. Entonces, lamentamos mucho el hecho como institución y la Policía Nacional Civil sigue realizando su arduo trabajo de brindarle seguridad ciudadana a los guatemaltecos. El departamento de Chimaltenango por años ha sido un departamento sumamente complejo en el tema de incidencia criminal, sin embargo, en esta administración se tuvo como antecedente en los primeros meses que se tuvo una reducción de 11 personas fallecidas menos que el año anterior y un mes con 25 días sin tener un solo homicidio en dicho departamento. Pero, como le decía anteriormente, lamentamos el hecho, pero la Policía Nacional Civil sigue trabajando. Esta fue una decisión netamente personal, la cual va contraria a la ética policial y a la responsabilidad que tiene todo funcionario y empleado público. No van a tolerar cualquier acto de esta magnitud. Así es, en ningún momento. La Policía Nacional Civil tiene el respaldo total del señor ministro y otras autoridades por el tema netamente laboral, no así en casos de corrupción o casos que van contrarios a la ley. Señor director, aprovechando, y es que a raíz de ello también se lleva una serie de allanamientos, pero ahora en tema de extorsión, un flagelo que está afectando a muchos guatemaltecos. Así es, diariamente se tiene un promedio de 40 allanamientos a nivel nacional que se realiza con las diferentes fiscalías del Ministerio Público. El día de hoy no es la excepción, tenemos a nivel nacional la realización de 34 allanamientos por tema de extorsión, tema de homicidios y tema de delitos patrimoniales, lo cual a la presente hora ya tenemos un resultado positivo de 14 aprehendidos por el delito de extorsión. ¿Es el Mara 18, Salvatucha? De todo, tenemos imitadores, Mara Salvatrucha y Pandilla Barrio 18, así como otros delitos patrimoniales como hurto y robo de vehículos. Hablando de Salvatrucha, ¿sí es que fue detenido un salvadoreño peligroso? Así es, el día de hoy en seguimiento a un ataque armado que se dio en el interior de un residencial en la zona sur del departamento de Guatemala, se logró individualizar a un individuo pandillero del Barrio 18 de nacionalidad salvadoreña, por lo que de inmediato se coordinó con personal de investigación criminal, especialmente con el Centro de Antipandidas Transnacional CAT y comisaría 15, para que se le diera el seguimiento respectivo. Se pusieron a disposición dos vehículos y este pandillero fue remitido hacia El Salvador para que solvente su situación en ese país. Muchas gracias, señor director, amigos, talentos, compañeros de Estudios Centrales, pues varios temitas que hemos hablado en torno al trabajo de la Policía Nacional Civil. Iniciamos con la alerta internacional, alerta roja, en contra de su inspector de la Policía Nacional Civil, involucrado en la muerte del canadiense en Chimaltenango, y posteriormente pues las capturas de extorsionistas, 14 van siendo capturados a raíz de una serie de allanamientos que se están realizando en varios departamentos del país, y finalizamos con la captura de un salvadoreño integrante de una estructura criminal del Barrio 18. Cristian García en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes.